¿La tocó? teléfono no me dice esta persona que la pongo muy bien mi nombre paraguaya pero la puedo intentar está dedicado a un músico paraguayo llamado Agustín Barrio Mangoleo un músico de guitarra que les recomiendo mucho la paradoja es que en Paraguay no hay milongas entonces es como ese es el chiste se la cuento aquí porque la milonga es un género uruguayo siempre hacemos tantos esfuerzos por separarnos por distinguirnos de los vecinos ese es el sabater que se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias cuanto más se parece uno más se quiere diferenciar milonga paraguayo prima lejana de Mangole que me estará queriendo decir la noche que no lo sé yo miro a mi guitarra busco a las grietas de mi corazón como estaré de solo que estoy hablando de una canción como estaré de solo que estoy hablando de una canción pasa un segundo como pasa una página en blanco que estoy hablando de una canción que no es tener que no es tener otra vez yo me quedé solo parado y lejos del mar yo sé que aunque no tenga nada tendré a esta copla esperándome que aunque no tenga nada tendré a esta copla esperándome abre tus brazos y suéltate del pelo que quedo buscándote mi nota paraguayo prima lejana de Mangole conmigo 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 conmigo